Este 20 de abril es el último día que tienen las empresas para concursar en el proyecto de mejoramiento del servicio de cardiología del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Se trata de una obra de unos 500 millones de colones provenientes de la Junta de Protección Social. Es un proyecto que se maneja directamente aquí del hospital con el apoyo de la dirección regional, de los ingenieros y arquitectos. Entonces es un proyecto que se maneja a nivel local y por eso somos optimistas y pensamos que aquí a diciembre ya lo tenemos terminado porque son fondos de la Junta de Protección Social, pero toda la ejecución y todo lo que es la parte de desarrollo lo hacemos aquí en el hospital. La administración del centro médico tiene tiempo hasta el 30 de abril para entregar a la empresa que se hará cargo de los trabajos. Bueno, hasta el viernes tienen tiempo de participar. Hoy mandaron un correo a una empresa donde pedían ampliación del tiempo para presentar las ofertas. Lógicamente no podemos ampliarlo porque el tiempo está ya limitado y ya está el cronograma definido que tenemos que entregar el 30 de abril. Sí esperamos que en la visita al lugar donde se va a construir vinieron muchas empresas y esperamos que tengamos bastantes ofertas donde poder seleccionar la más conveniente para el hospital. La próxima semana se hará la selección respectiva. La selección tiene que estar lista antes del jueves de la próxima semana porque ya los documentos se tienen que presentar en la Junta de Protección Social y entonces ya tenemos que el viernes a primera hora es la apertura y los documentos ya se pasarán a los ingenieros para que analicen las ofertas. Es un proyecto de 500 millones que es una suma considerada y por lo tanto tenemos que hacer un proceso bien hecho para que el producto final sea bien recibido. Este proyecto tiene una inversión de unos 800 millones de colones que incluye también el equipamiento. Es que hay 250 millones para equipamiento y el hospital tiene que poner una parte, hay algunos muebles que no vienen contemplados dentro del proyecto que es la contrapartida que hace el hospital. Entonces más o menos estamos hablando de 800 millones. La nueva área de cardiología funcionará donde estaba antes el servicio de emergencias.